CONTEXTO Es el día de hoy, dos chips y no lo pusieron tras meses de abandono Recaisó finalmente a Mimics en Roblox Que date hasta el final del vídeo porque estos dos se gustaron mucho Hay que aclarar que hace dos años jugamos el Mimics Eso es cierto, vamos a hacer dos años y eso no había Eh, eh, cinemática No descansaría hasta que descubra ¿Cómo? Eh, estamos en un carro Ah, no, en una moto No, en un carro Ah, no, si es un carro No, es una moto Espera, estamos en el agua, no puede ser una moto ni un carro Mira la luna, la luna, mira la luna Eh, es como la de Shrek Escucho algo ¡Ah, la verga! Buen dios Hola Cuidado ¿Locochon? ¿Dónde? ¿Locochon? 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 ¡Ah! Ay, estabas atrás mío, men ¿Qué haces atrás mío? Al parecer son, son vicios de una civilización anterior Eh, yo me acuerdo de esto, locochon ¿Te acuerdas? Tengo varios malos, malos recuerdos ¡Ah! ¡Ah! Esto fue real y tenemos que escapar ¿Vale? Decía ¿Qué opinas? No, no me parece una buena idea, locochon No me acuerdo que tenemos que buscar acá, locochon ¿Dónde estás, Duxo? Me fui del otro lado, tenemos que encontrar ratas Ratas y envenenarlas, locochon ¡Ah, mira! En un pequeño pueblo vivían dos hermanos de su cuerpo Sí, sí, sí Ah, pensé que tú no lo veías Este es el ore Ratas venenosas Ratas venosas 0 de 3 Necesitamos encontrar ratas, locochon Ya me acordé de esto ¡Vaya! Este es mío Te está dando de comer de ella y de su boca ¿Estás seguro que me diste bien? ¡Ah! ¡Está ahí! Es imposible que entre Creo que aquí no entra, ¿no? ¿Quién? Sí, no, 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 no Oye, ¿estás seguro que metiste bien los niveles, loco? Porque esto lo jugamos la última ¡Ah! Eh, Duxo, sí Aquí se inicia ¿Seguro? Bueno, eh, ok Entonces pasemos todo esto otra vez Tranquilo, tranquilo Hola Todo va a estar bien, locochon No viene ¿No? No Es verdad, se nos quedó mirando nomás ¿Es buena onda? ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Habla! ¡Está hablando! Esto no hacía antes, ¿sí? ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Señora! Eh... Somos... Venimos en paz ¿Ok? Venimos en paz ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! ¿Por qué te fuiste? ¡Qué hijo de puta! ¡Eh! ¡Ábreme! Ok, hay que aprovechar, hay que aprovechar Vamos por el otro lado, por el otro lado ¡Oh! Está bien Dicen que se buggeó No importa, no importa Así mejor, más fácil Retrampose No tengo miedo Eso no está bien, Duxo Mi corazón... Mi corazón late Mi corazón late Ahí viene ¡Ah! ¡Loco! Duxo ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Me salvé, me salvé! Lo recordaré, loco chon Lo recordaré, lo que has hecho, desgraciado Lo voy a recordarme Llegué a tener miedo Llegué a tener miedo Llegué a tener miedo Llegué a tener miedo ¡Qué desgraciado! Me cerró la puerta en la cara el hijo de puta ¡Una rata! Escucho, la escucho, la escucho, la escucho, loco Loco, la escucho ¡Cierro la puerta! ¡Cierro la puerta! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco! No viene, no viene ¡Oh! No nos vio, no nos vio, no nos vio ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? Aquí, 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 aquí Aquí al frente Dice que se escucha Acá al frente, acá al frente la escucho ¡Está loco, loco, loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco! Loco Voy a recordar lo que me hiciste. Voy a agarrar a una rata. ¡Ah, la mierda! ¡Es enorme! Ok. ¿Y de acá para dónde me la llevo, la rata? Había un cuarto donde envelenaba a la rata, me acuerdo. La mierda, la escucho, la escucho, la escucho, la escucho. ¡Está detrás mío, loco choc! Escapa. Ya, ya, escape, 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 escape. Lo hice. Aquí no entras, pendejo. Aquí no entras, pendejo. Pendeja y con respeto, por favor. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡Me campé horrible! Acá hay otra, acá hay otra rata. ¡Agárrala! ¿Y dónde la pongo? Creo que por acá había un camino donde se ponían las ratas. La escucho, loco choc, loco choc, loco choc, loco choc. Para el otro lado, para el otro lado. Sígueme, loco choc. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Corre, corre, corre. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Acá, al izquierdo, al izquierdo! ¡Luxo! 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 ¡Ayúden! Loco choc, tenía que parar a la derecha. Estoy vivo, loco choc, tú también, ¿no? Vuelve al lugar, vuelve al lugar, vuelve al lugar. Vuelve al lugar de la campana y sal para la derecha, como saliendo de ahí a la derecha. Ya estoy bien, estoy bien, estoy bien, creo. Aquí no entra. ¡A atrás tuyo, loco choc! Ok. ¡Oh! 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 Nadie de las bocas. ¡Encontré! ¡Encontré la rata! Ok, yo la voy a envenenar, ¿va? Sí, envenenar a la que se quede conmigo, que se quede conmigo. Chat, ¿cómo selecciono la rata? Ah, ya está, rata envenenada. Ok. Pero igual no me deja seleccionarla, chat. ¡Luxo! ¡Ya, loco choc, dejé una rata de carnada! Seguro viene aquí, loco choc, tranquilo. Sí, ahí viene. Vale. Pero, ¿dónde está la... ¿Dónde está la... ¿Dónde está para envenenar? Eh... Pues llega a donde es la campana y ahí nomás al ladito está, men. Cerquita, cerquita, bien cerquita. ¡Otra rata! Creo que con tu rata más mi rata, tenemos ya las tres ratas, ¿eh? ¡Puta madre, puta madre, puta madre! ¡De verdad, de verdad! Loco, tienes que venir para mojar tu rata. Verga, está acá. Ya perdí la rata, ya perdí la rata. No mames. Regréseme. Ya puse la rata, puse la rata, ¿eh? Puse la rata, la segunda rata. Va a venir, va a venir acá, loco chocón, cuidado. Cuidado. Loco, loco, córrete, 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 córrete. ¿Cómo se iba? ¿Pasó, pasó? No, 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 creo que comió la rata y luego se fue, ¿eh? Porque no, no la veo. Vale, voy a correr, ¿ok? Ah, no voy a correr. Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Tranquilo, loco chocón. Solo espera un poco, solo espera un poco, solo espera un poco. Que no te vea. Ocúltate, 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 ocúltate. ¿Te vio? Viene por mí, sí, viene por mí. No mames, te vio. La voy a llamar. ¡Aquí atrás! ¡Se fue, se fue, se fue y yo también! ¡Se fue y yo también! ¡Los de los ojos, vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos de aquí! No hay nadie, no hay nadie, loco chocón. ¡Tortuguita cogiendo! No te envenenaba. ¡No salgas, no salgas! Vale, no entras. ¡Ala, de espaldas tiene otra boca! ¿Te has dado cuenta que en su cabello tiene otra boca? ¡Qué delicioso! ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se la coma! Creo que ahora tenemos que abrir esto. Aquí, aquí. Cuenta atrás, 30 segundos. ¿Cómo que 30 segundos? Es acá a la izquierda, pero... A ver, ven, ven, ven. ¡Ah, ok, ok! Los dos, let's go. ¡Ay, bien, loco! ¡No! Uy, uy, está enojada, creo, ¿eh? Un poquito. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Su segunda cabeza! Ok, locochón. ¡Acá te corres! Ok, pero ¿cómo? ¡Abre esa maldita puerta, locochón! ¡No! ¡Es idéntico que Dorks! Es verdad. ¡La gran corrida! ¡Ah, izquierda! ¡No! ¡Me morí! Vale, vale, yo me voy. Yo me voy. Yo me voy de acá. ¿Dónde están tus manos, locochón? ¿Dónde están tus manos, locochón? ¡No llego! ¡No llego! ¡Sí! ¡Ay, sí, lo hice! Este lugar, estas cosas, seguramente no son personas. Ah, pues ni modo, van a ser personas de estas cosas horribles. Abrázame. Ay, ¿te acuerdas de esta parte insana, loco? Ya no quiero. Esta cosa duele. Me duele. Vamos, vamos. Lo bueno es que ahora somos profesionales del Roblox. Mira. ¿Sabes qué pasa si uno salta? ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Esa cara de furro. ¡Ey! ¡No, coño! ¡Ay, mamahuevos! ¡Otra vez! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! Creo que no nos... ¡Hala! ¡Bistia! ¿Te acuerdas? Sí. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Líbranos del mal! ¿Te moriste? Bueno. Solo no te muevas. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No me puedo mover! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Si me corro no me ve! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Dios! Tranquila, locochón. Es solo un sueño. Me está viendo. Me está viendo hasta el alma, loco. Creo que está un poco... Creo que está un poco enojado, ¿eh? Creo que está un poco enojado. ¡No! 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 ¡Aquí no estoy! ¡Aquí no estoy! ¡No! ¡No! ¡Me va a dar miedo! 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 ¡No! ¿Estás en el puente todavía? Estoy en las plantas. ¡Oh, yo también! Yo también estoy en las plantas. Creo que estamos bien, ¿eh? ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Es ahora o nunca! ¡No! 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 ¡Me he corrido, locochón! ¡Me he corrido! ¡Lo logré! ¡Lo lograste! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Vamos! ¡Sobrevivimos! ¡Vamos! ¡Viste eso! ¡Era una cabeza enorme! ¡Ya sé! ¡Pero tenía algo más grande! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡No mueves! ¡Está atrás! ¡No quiero morir! ¡Estoy muy joven! ¡Me he cochón! ¡No puedo correr más! ¡Ay! ¡Yo sé! ¡Ah! ¡Todo fue un sueño! ¡Todo fue un sueño! ¡Estamos en un pueblo! ¿Será acaso? ¡No lo sé! ¡Doors! ¡Es Doors! ¡Oh my God! ¡La actualización! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es el hombre este! ¡Y mira! ¡Aquí tenemos el Cordyceps! ¡Dentro de la cara! ¡Ah! ¡Necesitamos encontrarse! ¡Necesitamos encontrar la puerta de salida dentro de la casa! Bueno, técnicamente debería estar de frente, ¿no? O sea, aquí. Bueno, creo que no. ¡Sí! ¿Lo estuvo? ¡Sí, sí, sí! Es aquí, pero salió un alma. ¡Mira! ¡Un hermano! ¡Qué bonito! ¡Ay, Diosito! ¡Tómame una foto! ¡Tómame una foto! Una foto con tu ídolo. ¿Cómo se llama? Se llama Spermi. ¡Ah, mira que hace el azulito, men! ¡Mira! El Mike Wazowski con hepatitis. Ok, vámonos. Ven, sígueme, locochón. Sígueme, sígueme. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. ¿Qué, Neo? ¿Eres tú? Verga, eres Red Skull. ¿Apestas a un horror humano? No he visto uno en mucho tiempo. ¿Un bocoso débil como tú logró superar al gran Nure? ¡Imposible! ¿Qué tal si me traes algo a cambio de todas estas preguntas? ¿Robo a un orbe de Seishin custodiado por la Bruja Ciega? Siempre están mirando. Vuelve a mí cuando lo tengas. ¡No, otra vez! Tenemos que darle un orbe de Genshin. ¿Qué es eso? Ahí voy, vuelve. Me quedo quieto, me quedo quieto. No, pero... ¡Ocuéntate! 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 Ah, bueno, sí sirvió, mira. Soy un genio. ¡Wow! Me metí a una casa, me metí a una casa, loco. Yo también, yo también. ¡Vete a la verga! ¿Qué es ese sonido, amigo? ¡Locochón! ¡Locochón! ¿Dónde estás? Estoy por donde estuvimos hace rato. Ay, creo que me vio. Creo que me vio. Creo que me vio. ¡Locochón! 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 Ah, ok. Mira, como es gigante, si le pones... ¡Mémpate! 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 Si le pones debajo de la casa... ¡Locochón! ¡Atrás tuyo! ¡Locochón! Creo que era aquí al frente. Yo me acuerdo. Había una casa. Ah, necesitamos encontrar una llave, locochón. Ya entré a una casa, loco. Y todo está bien. No hay nada que temer. Todo está chill. Entremos a la misma. Porfa. Yo sé que tienes miedo, locochón. Pero... ¡No! Tenemos que separarnos un momento, locochón. Y luego nos volvemos a juntar. Tú entra a esta y yo entro a esta. ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos, por favor. Vamos. Hola, locochón. Hola. Qué gusto verte, muchacho. ¡Hala! ¡Mira esto! ¡Hala, bestia! ¡La llave! ¡La tengo! ¡Muy bien! Ah, mira. Estaba señalando ahí la chica. ¿Cómo? Hay que llamarlo para que venga y deje de estar ahí campeando. Vale. Creo que se fugió. Locozón, se tepió. Se tepió atrás. Ok. Sígueme, loco. Loco. Sígueme, loco. Sígueme. Es aquí, es aquí, es aquí. ¡Mataron! ¡Mataron como inocentes! Entra, 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 entra. Entrajo. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Dice, check other houses first, first. O sea, que cheque eso. ¡Oh, no mames! ¿Loco? ¿Te moriste? Nunca habíamos llegado tan lejos. ¿Qué hacemos ahora? Oh, el cordyceps. Sí, es verdad. Sí, sí, parece. Busquen cuadros que estén señalados por estatuas. ¡Mata! Prende las velas. Sí, eso estoy haciendo. Tienen que prender las velas de acuerdo a las pinturas de las casas de afuera. ¡Ah! No me la conté. Vete a la verga. ¿Cómo hacemos eso, chat? Revisa. Ahí viene la amiga. Ahí viene la amiga, loco. No mames, está conmigo. Creo que acá no entra. Sí, acá no entra. Qué bueno que soy un genio. ¡Es horrible! ¿Acá no entra cómo? ¿Todo está acusado? En las esquinas, sí. En las esquinas hay como zonas donde te puedes esconder. O sea, el mensaje decía checa otros cuadros, otras casas antes de entrar acá. Y luego dicen que tenemos que prender las velas de los cuadros que vemos en otras casas. Pero ¿cómo carajo me voy a... ¡Loco! ¡Debajo de la casa! Verga, sí está un poco pendejo mi compa. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! No me hace caso, men. Ah, no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No digasís. No digasís. No digasís. No digasís. No digasís. Eres... ¡Oh! Tranquilo, estoy bien. Creo que son cinco cuadros o menos. Ok, entra a la casa, a cualquier casa. Y checa... No te veo yo, ¿dónde estás? Esta... Este cuadro que está acá... ¿Me lo tengo que memorizar o cómo? ¡Ah! Cuadros que señalan las estatuas. Bueno, ese sí lo señala, ¿no? Bueno, es una señora con alas y flauta. Es fácil de recordar. Voy a otra casa. Ok, yo acabo de encontrar otro cuadro, loco. Este es una señora con un locochón agarrado en la... O sea, tiene tu cabeza agarrada. Un lobo, la cabeza es un lobo agarrada. Ok, entonces tenemos a señora con cabeza de locochón y señora con alas. Con un cuadro. Ok. Bueno, acá no cuentan, no hay nada porque solamente es señalado. ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Me desaparecieron. ¡Me atrapó! Me regreso el licho loco, eso es lo peor. Ah, no te pases de... Loco, 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 loco. No vas a poder correrte, no vas a poder correrte. No, está contigo, está contigo. Loco, loco, loco. Verga, ahora sí viene por mí, ahora sí viene por mí, ahora sí viene por mí, ahora sí viene por mí. Me he salvado. ¡Hala, verga! Entré a otra nueva. Y hay una señora. ¡Hola, señora! Con cuello largo. Verga, se parece a la que nos perseguía hace rato. No creo que sea muy buena idea estar acá. Oh, aquí es donde tengo que dibujar, locochón. Hola, señora, con cuello largo, ¿me prestas su cuello? Oh, ese es el cuello que tú dices de la tía que tiene un locochón en la mano. Ajá, sí, exacto. Ok, voy a pintar, locochón. Soy un dibujante. Mierda, me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Locochón, locochón. Está un monstruo. ¡Un monstruo! Es un monstruo. Me está viendo mientras dibujo. Y yo soy malo dibujando. ¡Ya! Sí, está bien, ¿verdad, ceñito? Ah, se volvió a dormir feliz. Acabo de conseguir el cuarto cuadro, loco. Solo falta uno. Es un señor calvo vestido de negro. Falta un cuadro. No sé cuál es. Todo este barrio ya he entrado, ¿eh? Vamos atrás. Atrás, atrás. Locochón. Y acá se sigue. Me mató. Me mató. Bueno, me dejé matar. Es ese, dicen. Sí es. Ok, en todo caso, pues sería... Larga, se está difícil, ¿no? Dos, dos, dos chicas, pues, ¿no? Dos chicas. ¿Cómo? Ok, vamos, vamos, rápido. Antes de que me olvide. Luchón. ¡Corre! 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 Bueno, yo voy a completar el nivel ya que por acá vemos de que algunos se ponen a cantar en vez de trabajar. Ya soy de la casa final, ¿eh, loco? Este es uno. Este es uno. ¿Moriste? ¿Tuxo, moriste? ¡Está vivo! Vale, le voy a la casa de lo que tú dices. Porque es el lugar que está lleno en el córdice. He encendido una velita de los cinco, ¿eh? Vamos, uno de cinco, loco. ¡Uno de cinco! Voy contigo, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Ese también era, ¿no, chat? La señora con alas y la flauta. Voy contigo, voy contigo. Y la llave para nada. ¿La llave? Ya voy dos. Ya voy dos. La llave era para abrir esta... No, la llave era para abrir esto. La llave era para tres. Ya voy creo que tres. ¿Cuántas voy, chat? Vale. Voy tres, ¿no? Acá está la señora con la cabeza de locochón. Ya. ¿Y ahora qué más? Falta uno más, hueco. Falta uno más. Debe estar arriba. Arriba, arriba. Vamos, vamos arriba. Espera, espera. Está ahí. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Las dos tipas? No, pero... Ah, sí. Creo que sí. Sí, está. Acá ya no hay más. Sí, ya no hay más. Ya no hay más, ¿eh? Está abajo. Sus ojos. Sus ojos amarillos. Segundo piso. Debe estar en el segundo piso. Acá están las dos tipas. ¡Ya! ¡Ay! Lo hiciste. ¡Lo hice! No, Duxo, no, no, no puedo ir contigo. Lo siento, me llamó mi mamá. ¡Dame tu orbe! Yo te voy a hacer dormir, Duxo. Tengo la orbe. De verdad. De verdad, me tengo que ir, Duxo. Voy a salir a comprar. No lo hagas. No lo hagas. ¿Estás seguro que sí? ¿Es correcto? ¡No, Duxo, que es un pendejo! ¡Es un pendejo! Debajo no te... Debajo de la casa no te agarra, estúpido. Tranquilo. Te agarro el... Le voy a entregar la bola. ¡Ojo! ¿Te tepeó? Sí. Sí. Mira a casa, mi amigo, el lema meme. ¡Hola, Beast! Estas mierdas, loco. Amigo, y los ojos estaban re bien hechos, ¿eh? Sí, eso es cierto, ¿eh? A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ah, aproveché! ¿Cómo? Hay más ojos. Mira, mira, mira los ojos. ¡Es un barco! ¡Es un barco! ¡Se enciende las velas! ¡No, este es nuevo! Utiliza... Crouching. Tenemos que agacharnos, dice. ¡Ey, estamos en un hotel! ¡Hala, fase uno! ¡Hala! ¡Ah, bestia! ¡Chao, Duxo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Hala, verga! Veo algo al fondo. Loco, se mueve. Se mueve. Loco, se mueve. Loco, loco, se mueve. Loco, loco. ¡Lo viste! En lo verde rellenas el oxígeno. ¡Ay! ¡Me voy! ¡Me fui! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es un ángel! ¡Tienes razón! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Uy! Cuidarte con la sorpresita que vas a ver abajo. ¡No, no! ¡No, no, loco chon! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué es esto, loco chon? Igual el ascensor es zona segura, creo. Dice que si morimos tenemos que rehacer todo el puzle. ¡Ah, no mames! ¡Otra vez! ¿Me escuchaste? Está diciendo... ¡No! ¡Loco! ¡No me hagas esto! ¡Loco chon! ¡No me hagas esto! ¡Loco chon! ¡Por favor! ¡Loco chon! ¡Por favor! ¡Loco chon! ¡Por favor! ¡Ya voy! ¡Loco chon! ¡Loco chon! ¡Ya voy! ¡Qué hijo de... Ok, este pues no está tan malo después de todo, ¿eh? Es cierto. ¡Mira! Este es para subir. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Qué aventura nos esperará! Luego tenemos que movernos rápido a prender las velas. A prender todas las velas. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, muchachos! ¡Ay, carajo! ¡Corre! ¡Corre fuerte! ¡Y corre duro! ¡Y corre duro! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Dios! 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 ¡La cancha! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No, no sube! ¡Uy! ¡Ah! ¡What? Bueno, ¿para qué lo traes? ¿Te mató? ¡Loco! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pero! 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 ¡Dime cómo! ¡Le dice la 360! ¡Te sigue a ti! ¡Aprovecharé el tiempo! ¡Y seré el héroe de esta ciudad! ¡Llámalo! ¡Llama su atención, Locochón! ¡Llama su atención! ¡Aaah! Espagón, llamo atrás. ¡Locochón! ¡El oxígeno, Locochón! ¡Ah, no mames que apagan las velas! ¡Cagan! ¡Velas 3 de 4 sale! Bien, ¿vámonos abajo? No, pero son 4 velas por piso, creo. Hola, Locochón. En este piso ya no hay más velas, debe ser otro piso Debe ser otro piso, debe ser otro piso ¿Dónde estás, locochón? Ok, hazlo tú, locochón Es tu momento de brillar ¡Hola! ¡Ey! ¡Mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven! No, creo que... Ok, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, sí Ahí veo la vela, ahí veo la vela Ahí veo la vela, locochón ¡Locochón! Ok, que venga Y llévatelo hacia la derecha Corre, corre, está conmigo ¿Corriste? Dime que sí ¿Loco? Loco, listo Velas cindidas Otras velas ¿Pero cuáles otras? Son 16 velas, ni cagas Duxo Me estoy quedando sin aire, Duxo Alá, vete alá, se está muriendo Loco, aprovecha y baja Más cuatro de seis Buena Está conmigo todavía, eh Sigue Aprovecha, muchacho Pues di otra Muy buena, muy buena, loco Duxo, esto se termina En tres ¡Puératela! ¡Puératela ya! ¡Me mató! Fuera 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 No 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 Está loco Es el verdadero Está loco Agáchate, loco Lo hicimos ¡Tengo que correr! ¡No miren atrás! ¿Pero cómo corremos Si no podemos correr? ¡Loco 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 Chon ¡Pidiatura, loco Chon ¡Pidiatura! ¡Loco Chon Corre, Duxo Duxo Duxo, aprovecha ¡Nos va a alcanzar! ¡Nos va a alcanzar! ¡Loco Chon Recuérdame ¡Ahora eso! Es abajo Abajo, atrás, atrás, atrás Sigue avanzando Sigue avanzando Todo va a estar bien, loco Chon, todo va a estar bien ¿Te sientes asfixiado? Atrapado Sin embargo, tu deseo de vivir te libera ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, loco? No lo sé ¡Mira, mira, medusas! Este lugar ¡Es hermoso! No temas, muchacho Lo peor ya pasó Ahora solo toca lo mejor Pasa por el hoyo negro ¡A la verga, loco Chon ¡No jodas! ¡A la mierda! Es el diablo Continuará ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Gracias! 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 Gracias.